La pasión que nunca muere, Unión Magdalena ¿Cómo está el ánimo para hoy a ver? Hoy 2 a 0, el Unión No, con la fe en Dios, el Unión gana hoy Tienen que meterle esos pelados Hoy le ganamos a la América Viene 5 partidos sin ganar a la América Tienen aquí tanques en el negocio, la venta de la camiseta La mejor afición, ¿cuál es? La A en la B, en todas partes ¿Se siguen vendiendo camisetas todavía? Toda la vida, papi, 13 años en la B y seguimos vendiendo ¿Cuál es el pálpito de la Unión? ¿Se va a la B, se queda? Tengo fe que vamos a seguir en la A Tenemos ganas de seguir en la A Vamos a 2 partidos 2 partidos que ganemos ¿Cuáles son sus cuentas? Gana 2 partidos 2 partidos 2 partidos y que los equipos que estaban detrás de nosotros Faltan 4 fechas Claro, porque tenemos un rival directo que es en Vigado Tenemos un rival directo que es en Vigado Bueno, aquí está llegando la barra de la Unión ¿Usted qué piensa en el equipo? ¿Cómo va la situación? Hay que ganar en Cali ¿Cuáles son sus cuentas? Faltan 5 fechas Ganas 3 3 partidos ¿Usted qué dice? En Vigado que es rival directo Con 2 fechas ¿Usted qué dice? Si le ganamos en Vigado que es rival directo Nos acercamos a él Claro Porque es que este domingo jugamos con en Vigado Lo tenemos a 5 puntos Si le ganamos quedamos a 2 de ellos La esperanza no se pierde No se pierde Bueno, entonces vamos a hacer aquí una barra aquí a la Unión ¿Verdad? Bueno, es que la barra para el partido de hoy Unión Magdalena América en Cali Aquí llegando Aquí llegando ya La gente de la Unión está llegando aquí A apoyar Hasta la última gota de sudor Se acompaña el equipo Hasta la última Esos son los afortunados Los afortunados fieles Todo el año apoyando la Unión Magdalena Y ahora el informador desde aquí Donde se forma el Bembé En Santa Marta La 5ta avenida